Música Bueno, las fotografías que integran esta muestra son de distintos años que van del 2001 al 2018 hay gelatina de plata, cprint, impresión inkjet y hay formatos que abarcan un transcurrir de la técnica fotográfica de estos años y sus distintas mutaciones las fotos son de texturas, asfaltos, paredes, interiores una caja de banco que da la calle yo desde hace unos años estoy fotografiando la ciudad de Buenos Aires y para esta muestra no quise mostrar mucho de eso porque ya quería trabajar más con otro tipo de fotografía que también practico mucho y si bien quizás no soy tan consciente de esa misma práctica está muy presente a lo largo de distintos años por ejemplo, encontrar y es algo que veo en la que puede pasar en la fotografía no sé si en otro medio que veo una foto del año 2001 que puede llegar a ser útil hoy, para mí que va bien con una que hice hace unos meses, por ejemplo eso es algo que me gustaba de la agrupación que está acá bueno, a mí me interesa salir con la cámara a la calle fotografiar encuentros la ciudad como una especie de escenario vacío y frente a ese método de trabajo quise bucear en alternativas me di cuenta que venía fotografiando naturalezas muertas me di cuenta que venía fotografiando texturas dentro y fuera y de esa manera me di cuenta también que lo fotografié en diferentes formatos 35 milímetros color 25 milímetros blanco y negro y digital en algunos casos ahí quizás puede llegar a haber una conexión entre todos estos trabajos el de la ciudad el plan se animó Gracias.